Muchas gracias. Los 26 años de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid dieron como resultado que la política de acceso a la vivienda municipal se destinaba básicamente a familias cuyos ingresos eran de hasta 7,5 veces el IPREN, es decir, de más de 70.000 euros al año. Con la llegada del Gobierno de Ahora Madrid se llevaron dos medidas que mi grupo ha apoyado y apoyará sin duda. Primero, la conversión de las promociones de vivienda protegida en venta en alquiler, como primer paso para hacer realidad una necesidad real de esta ciudad y una de las principales demandas del PSOE, la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler en la ciudad de Madrid. Y la modificación de algunos aspectos concretos del reglamento de adjudicación de vivienda de la AMV, aprobado por el Partido Popular, una modificación truculenta por las tensiones internas del Grupo de Ahora Madrid que nosotros apoyamos porque nos permitía adjudicar las más de 2.000 viviendas desocupadas existentes en la AMV al inicio de este mandato. Con la condición, eso sí, de que en el menor tiempo posible se aprobase un nuevo reglamento en la empresa municipal de la vivienda. Durante estos meses se han adjudicado 1.784 viviendas en alquiler. A la par, hemos ido teniendo determinados avisos que nos alertaban de problemas de convivencia en distintas comunidades de vecinos en diferentes distritos de la capital, en Villaverde, en Villa de Vallecas, en Barajas, problemas que han generado la celebración de numerosos encuentros vecinales con muchos vecinos y los presidentes de las juntas municipales de distrito. Demostrando, una vez más, que son las juntas municipales la institución más cercana al día a día de los vecinos. En Barajas, incluso estuvimos presentes los grupos municipales de la oposición, lo que agradezco personalmente a la presidenta de este distrito. Estos conflictos evidencian una necesidad a la que tenemos que hacer frente cuanto antes, que debemos afinar el proceso de oferta de adjudicación de viviendas de protección que se está haciendo en la empresa municipal de la vivienda. Así como debemos implementar programas de intervención y acompañamiento social en las promociones de esta empresa. Por ello, mi grupo plantea esta proposición. No tenemos otro objetivo que este. Corregir las señales de alarma que están empezando a darse en diversas comunidades y promociones de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Contemplando diversos programas de arrendamiento y no los tres programas vigentes en la actualidad, que deberán tener sus cupos, equilibrar la concentración de familias que requieren procesos de atención y acompañamiento social en una misma promoción, modificar el actual baremo de manera que se asignen cupos de vivienda de acuerdo a los tramos de renta. Y reiteramos una vez más la necesidad imperiosa del acompañamiento social tal y como propusimos en el pleno de noviembre. Esta es la garantía de que se produzca una integración real de los beneficiarios de viviendas en las promociones gestionadas por la AMV. No queremos ser alarmistas, pero sí queremos ser realistas. Hay problemas. Tenemos las señales de alarma sobre la mesa y debemos afrontarlos. Y si no los atajamos de raíz, se nos pueden ir de las manos. Esta es una propuesta que está sobre la mesa, que podía haber sido mejorada, si así lo creían por todos los grupos aquí presentes. Es un debate que debemos de tener, debemos de poner las soluciones cuanto antes y tenemos que ser raudos para que esto no genere más problemas de los que ya está generando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si soy capaz de explicarme. Esta proposición se presenta porque en el Consejo de Administración surge un debate que planteamos los tres consejeros y la respuesta de la empresa fue absolutamente decepcionante, negando que había un problema. Y como estará el acta, se verá quién miente y quién no. Se verá quién miente y quién no. Se estaba aquí. Esta proposición no es ni más ni menos que lo que ustedes votaron por unanimidad en este pleno en el pasado mes de noviembre. Ni más ni menos. ¿Y por qué se vuelve a traer? Por una sencilla razón. Porque ni la señora Higueras modifica el reglamento, ni la señora Higueras hace lo que tiene que hacer, que son los programas de acompañamiento, ni nada de nada. Por eso se vuelve a traer. Porque está habiendo problemas, porque hay señales de alarma. Y los concejales de distrito lo saben porque son los que lo viven. Porque son los que lo viven. Porque es muy difícil tomar medidas cuando aquí se habla de oído. Establecer tres programas más de los actuales. Lo presentamos en noviembre, modificar el reglamento de la MV. Lo presentamos ahora, van a votar en contra. Por cierto, señora Higueras, que me ha parecido tremendo viniendo de usted, no dejamos a nadie fuera. Establecemos un programa de arrendamiento general, un programa para jóvenes, un programa para mayores, un programa de emergencia residencial, un programa para mujeres en vulnerabilidad con violencia de género. No dejamos a nadie fuera, señora Higueras. No dejamos a nadie fuera. Establecemos diferentes programas para las diferentes capacidades de atención prioritaria. Y si usted hace análisis de cómo está adjudicando la atención prioritaria, verá que no estamos pidiendo nada. Nada absolutamente extraño. Con respecto al acompañamiento social, que también va a votar en contra, es que me lo enmendó usted a mí. Es la proposición de noviembre. Es que me lo enmendó usted a mí. Pero es que, aparte de enmendar lo que ya tiene traca, es que está recogido en el artículo 25 del vigente reglamento de adjudicación. Es que lo tiene que hacer ya. ¿Y sabe cómo está llegando la gente a barajas? Sin sofás, sin camas, sin comida. Así está llegando la gente a barajas. Eso es lo que está pasando. No hay programa de acompañamiento social, ni hay servicio social de una junta que lo resista. Y eso lo tiene que actuar. Y simplemente lo hemos presentado. Ni para medallitas, ni para medallones. Lo hemos presentado porque hay un problema al que hay que hacer frente. Y ustedes, en el Consejo de Administración, respondieron, para mí, absolutamente decepcionantemente. No me lo esperaba. De una empresa a la que respeto y admiro por el trabajo que ha hecho. El cambio de reglamento. En noviembre damos un plazo. En el acuerdo de gobierno está el cambio de reglamento. Señora Higueras, ¿dónde está el cambio de reglamento? Primer semestre. Un cambio de reglamento que nadie conoce su borrador, por lo menos la que ha hecho. La señora González está fuera de tiempo. Ya acabo. La que les habla. Lo único que le pido es que retire la relación que ha hecho entre esta proposición y la exclusión de la atención prioritaria. Porque me ha parecido mucho más allá de un ataque político. Muchas gracias.